Amigo Amigo Todo bien Todo tranqui Todo tranqui Estoy laburando No, boludo, tranqui, no pasa nada Soy mi propio jefe Bueno, dale Ahí se me De una Dale Perry El 28 o el 21 Que se te canta el locote Claro No, no, cualquiera Viene cualquiera por acá Hasta Valim Salinas Saludos ¡Gracias! Saludos Mandale, mandale, mandale No, no, no ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Escucho amigo, sale Uga y entra Nigolú contra Matadero, su quince. ¿Uga? Sí, Uga. Y pues no lo pusiste, pero hace poco pasaron la actualizada. ¡Bien Pedro! 18-40, por cuatro. ¡Voxi, Voxi! ¡Muestra! ¡Muestra rebota! ¡Bien Pedro! Pide Juez, eh... ¡Verdad! ¡Gracias! ¡Suelto, chicos! ¡Suelto! ¡Suelto! ¡Fue! ¡Gracias! ¡Suelto! ¡Maxi, Maxi, Maxi al lado! ¡Maxi! ¡Suelto, Maxi! ¡Suelto! ¡Gracias! La verdad que pierden los puntos. Encima, el Sando ya tan sobre la hora, no hay chance de hacer nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Maxi! ¡Gracias, Maxi! ¡Gracias, Maxi! ¡Gracias, Maxi! ¡Gracias, Maxi! ¡Gracias, Maxi! Y además se le suma una deuda de 1.500 pesos por bonavizar sobre la hora también. Y además se le suma una deuda de 1.500 pesos por bonavizar. Y además se le suma una deuda de 1.500 pesos por bonavizar. Y además se le suma una deuda de 1.500 pesos por bonavizar. Y además se le suma una deuda de 1.500 pesos por bonavizar. Vilarismo volvió para Nación, amigo. Vilarismo volvió para Nación, movió otro, así que tranqui, ya están todos ahí en Nación, como estaban antes. Vilarismo volvió para Nación, movió otro, así que tranqui, ya están todos ahí en Nación, como están todos ahí en Nación, como están todos ahí en Nación, como están todos ahí en Nación. Vilarismo volvió para Nación, como están todos ahí en Nación. Vilarismo volvió para Nación. Amigo, ¿no me pasas el bolsillo de adelante un cable rojo? ¿Fegiste, Luca? Sí. Mira, mira. ¿Qué? Hace, tachito. Ah, boludo. Perdona, amigo, perdona. ¿Qué andas revisando? ¿Qué se me pica? Estaba por todas partes, a ver. ¡Ey, tiene dos! ¡Vamos! 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 ¡Andrés! ¡Vamos! 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 ¡No le puede gritar nada! ¡Ni a ella ni nada! ¡No le puede gritar nada! ¡Voy acá, por favor! ¡Distancia! ¡Ni a ella! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Como silence ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ayotón! ¡Gracias! 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 ¡Panales! Celta-Los dos Ganaron uno porque… ¡Escarra! ¡Panales! ¡Con quiénes centra! ¡Voy a jugar! ¡Un saludo! ¡Blanco juega! No te confío ¡Dane! ¡Tú perenspaces! ¡Los extremos! ¡Jueve! ¡Ey! ¡Lilín! ¡Lilín! ¡Ey! ¡Llancha! ¡Señorizando! ¡Cá! ¡Lilín! ¡Lancha! ¡Lde hatcho! ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Que se chifle con los dedos! ¡Jajaja! ¡Nece no les pedo nada el peor! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! hay dos por cuatro hay dos por cuatro 18.40 y 19.40 buena suerte voy a conseguir una sede más y eso que hoy hubo como 6-7 postergados porque muchos pibes están ya regresados se cae la Siberia cachas que no pique y 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